A veces no estamos conformes con lo que tenemos y siempre estamos pensando que vamos a estar mejor cuando tengamos aquello que todavía no tenemos. Por ejemplo, yo voy a ser feliz después de que yo coma, por ejemplo. Y sí, es verdad, somos felices después que comemos, pero otra vez vamos a volver a tener hambre. Entonces, siempre estamos esperando tener algo más para ser felices. Y en la espera, a veces, pues, no somos completamente felices. Vivir el momento, vivir el ahora, es lo que nos invita el Señor. Y Él nos dice, oye, te preocupas por muchas cosas. Lo único que te basta es mi gracia, mi amor, mi Espíritu Santo. Y podemos tenerlo a Él en nuestro corazón. Y aún así, faltarnos la próxima comida o faltarnos aquello que verdaderamente necesitamos. Pero cuando tenemos a Dios en el corazón, pues esto nos llena de esperanza para cuando tengamos aquello y poder celebrar con mayor alegría. Con esta canción, pues, vamos a pedirle a Él que nos llene de su gracia y que no nos haga falta nada más. Tan solo su espíritu y su amor. Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Lléname Míralo con nosotros Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Lléname Míralo con nosotros Ven Y derrame En este lugar Ven Y apagarte Me to dame Ven derrama tu gracia, que no me haga falta nada más, tan solo tu espíritu y tu amor. Ven derrama tu gracia, que no me haga falta nada más, tan solo tu espíritu y tu amor. Tu amor, lléname en espíritu santo, en espíritu santo, en espíritu santo. Lléname, ven y derrame en este lugar. Ven y apodérate de todo mi ser. Ven, ven derrama tu gracia, que no me haga falta nada más, tan solo tu espíritu y tu amor. Ven, ven derrama tu gracia, que no me haga falta nada más. Tan solo tu espíritu y tu amor. Y tu amor. Pide y se te dará, busca y encontrarás, llama la puerta y se te abrirá, porque todo el que pide recibe, todo el que llama la puerta se le abre, y todo el que busca encuentra. El Señor quiere darte su espíritu y quiere darte su gracia, pídelo para ti. Mejor con él. Ven, ven espíritu santo, ven espíritu santo, ven espíritu santo, lléname. Que te sane el corazón. Ven espíritu santo, ven espíritu santo, saname, levántame. Ven espíritu santo, lléname, ven espíritu santo, ven espíritu santo, ven espíritu santo, lléname. Ven espíritu santo, 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 ven espíritu santo. La 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 la